El Nacimiento de la Tragedia El Nacimiento de la Tragedia Por sus méritos investigadores, demostrados en sus escritos publicados en la revista Rheinisches Museum, una de cuyas páginas, escrita por Nietzsche, vemos en la imagen, en un volumen del año 1867. Una revista que por aquel entonces estaba editada por el propio profesor Ritzel en colaboración con el filólogo y arqueólogo Friedrich Gottlieb Belka. Ya en 1865 Nietzsche se había visto profundamente influido por el pensamiento de Aktua Schopenhauer, quien dejará, como veremos, una huella indeleble en sus escritos y que será especialmente obvio en sus textos de juventud, como este al que vamos a dedicar este tema. Entre las muchísimas influencias de Nietzsche o que Nietzsche recibirá en aquellos años de formación, no habría tampoco, creo, que subestimar la ejercida por la obra Historia del Materialismo del filósofo y sociólogo alemán Friedrich Albert Lange. En torno a 1868, cuando Nietzsche apenas contaba con 24 años de edad, conoció a Richard Wagner, a quien visitará casi de forma continua en su casa en Trípsgen y quien será también una de sus influencias más determinantes. En estos años su admiración por la figura de Wagner es extrema, afirmando de él en una carta a su amigo Gersthoff lo siguiente. Ya te he escrito cuánto valor tiene para mí este genio. Es la ilustración viviente de lo que Schopenhauer llama un genio. Dos conferencias de Nietzsche impartidas en 1870 constituyen el primer germen de lo que será más tarde el nacimiento de la tragedia. La primera de estas conferencias fue impartida en enero de 1870 con el título El drama musical griego y la segunda en febrero con el título Sócrates y la tragedia. El tercer estudio preparatorio del nacimiento de la tragedia se titulará La visión dionisiaca del mundo, un texto escrito en verano del año 1870. En todos estos aparecen ya esbozadas las ideas fundamentales que estructurarán la tesis principal que Nietzsche defenderá acerca del origen de la tragedia y que podríamos sintetizar brevemente de la siguiente manera. Frente a los que trataron de derivar las artes de un principio único, considerado como fuente vital necesaria de toda obra de arte, Nietzsche fijará su mirada en dos divinidades. Los griegos, escriben Nietzsche, erigieron dos divinidades, Apolo y Dioniso, como doble fuente de su arte. En la esfera del arte estos nombres representan antítesis estilísticas que caminan una junto a otra, casi siempre luchando entre sí. Y sólo una vez aparecerán, nos dice, fundidas justo en el instante del florecimiento de la voluntad helénica y formando así la obra de arte de la tragedia ática. Es decir, que para Nietzsche, sólo en el momento de formación de la tragedia clásica, que él considera el instante de florecimiento de la voluntad helénica, veremos fusionarse a estas dos antítesis estilísticas representadas por Apolo y por Dioniso. Como es bien sabido, Apolo era originariamente el dios del arte para los griegos, y lo era en cuanto que Apolo era el dios de las representaciones soníricas, el hecho de que en el dormir y el soñar la naturaleza produzca efectos salvadores y auxiliadores, y que nuestro ser más íntimo, el sustrato común de todos nosotros, experimente el sueño con profundo placer y con alegre necesidad, explicaría, en opinión de Nietzsche, la vinculación de Apolo con las artes, que como veremos, son las que en última instancia hacen posible y digna de vivirse la vida. En relación a todo ello, Nietzsche puntualiza lo siguiente, mientras que el sueño es el juego del ser humano individual con lo real, el arte del escultor, en sentido amplio, es el juego con el sueño. La estatua, en cuanto bloque de mármol, escribe Nietzsche, es algo muy real, pero lo real de la estatua en cuanto figura onírica es la persona viviente del dios. Mientras la estatua flota aún como imagen de la fantasía ante los ojos del artista, este continúa jugando con lo real. Cuando el artista traspasa esa imagen al mármol, juega con el sueño. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es que la esencia de Apolo es una mesurada limitación, es decir, el estar libre de las emociones más salvajes, la que es esa sabiduría y sosiego del dios escultor, y que, aun cuando está encolerizado y mira con mal humor, nos dice Nietzsche, se haya bañado en la solemnidad de la bella apariencia. Si bien la escultura y la poesía épica serían, en opinión de Nietzsche, las artes auténticamente apolíneas, la música sería, por el contrario, el arte dionisiaco por excelencia. Y en relación a este, apunta lo siguiente, el arte dionisiaco descansa en el juego con la embriaguez, con el éxtasis. El instinto primaveral, nos dice, y la bebida narcótica serían, pues, poderes capaces de elevar al hombre natural hasta el olvido de sí que es propio de la embriaguez, efectos que estarían simbolizados en la figura de Dioniso. Para Nietzsche, las fiestas de Dioniso no sólo establecían un pacto entre los hombres, sino que también reconciliaban al ser humano con la naturaleza, porque en el estado de la embriaguez el principio de individuación quedaba roto, desapareciendo lo subjetivo totalmente ante la eruptiva violencia, nos dice Nietzsche, de lo general humano, más aún de lo universal natural. En la fiesta dionisiaca, por tanto, todas las delimitaciones de casta que la necesidad y la arbitrariedad habrían establecido entre los seres humanos desaparecían. El esclavo, dice Nietzsche, es hombre libre. El noble y el de humilde cuna se unen ahora para formar los mismos coros báquicos. En la fiesta dionisiaca, por tanto, quedarían rotas todas las rígidas y hostiles delimitaciones que la necesidad, la arbitrariedad o la moda insolente habrían establecido entre los hombres. Nos extraño que incluso, nos recuerda Nietzsche, se le acercaran a Dioniso pacíficamente a los animales más salvajes. Efectivamente, y como podemos comprobar en sus representaciones, panteras y tigres arrastraban su carro adornado de flores. En la embriaguez dionisiaca, tantas veces, por cierto, representada a lo largo de la historia del arte, con sus excitaciones narcóticas o con el desencadenamiento de los instintos primaverales, la naturaleza se manifestaba, nos dice Nietzsche, en su fuerza más alta. Esta volvía a juntar a los individuos haciéndolos sentirse como una sola cosa. Así, Dioniso, el dios, el liberador, dice Nietzsche, libera a todas las cosas de sí mismas. Cantando y bailando, el ser humano se manifestaría, pues, como miembro de una comunidad superior, de una comunidad más ideal. Más aún, se sentiría mágicamente transformado, convertido en otra cosa. Incluso, se sentiría un dios. Todo lo que vivía solo en su imaginación, ahora eso, él lo percibe en sí. Bajo los efluvios dionisiacos, el ser humano no sería ya un artista, sino que se habría convertido al mismo en una obra de arte. Caminando, nos dice Nietzsche, tan extático y erguido como en sueños veía caminar a los dioses. Este ser humano, configurado por el artista Dioniso, mantendría con la naturaleza la misma relación que la estatua mantiene con el artista Bolinio. Sin embargo, hace aquí Nietzsche una puntualización, yo creo que llena de profundidad y que nos impediría interpretar todo lo dicho hasta ahora desde una perspectiva excesivamente superficial, en la que, de hecho, se suele caer al hablar de lo dionisiaco. Una puntualización que es la siguiente. El servidor de Dioniso, escribe Nietzsche, tiene que estar embriagado y, a la vez, estar al acecho detrás de sí mismo, como observador. No en el cambio de sobriedad y embriaguez, sino en la combinación de ambos, se muestra el artista dionisiaco. Esta afirmación, repito, de que el servidor de Dioniso tiene que estar embriagado y, a la vez, estar al acecho detrás de sí, de sí mismo como observador. Pienso que es central en todo el entramado teórico que fundamenta este escrito. Para explicar esto, Nietzsche recurre a un interesante ejemplo. La situación sería algo similar a lo que ocurre cuando estamos soñando, pero ya en el propio sueño barruntamos que todo aquello es en realidad un sueño, aunque aún estemos dormidos y soñando. En todo caso, recordemos que para Nietzsche, el punto culminante del mundo griego, tendría lugar mediante una combinación, insisto en ello, de lo apolíneo y lo dionisiaco. Y si bien, originariamente, sólo Apolo era dios del arte en Grecia, fue precisamente su poder el que moderara a Dioniso. Ese Dioniso que está irrumpiendo desde Asia y surgiendo así lo que Nietzsche va a denominar como la más bella alianza fraterna. De manera que, si el culto dionisiaco era un culto natural, que entre los asiáticos significaba, dice Nietzsche, el más tosco desencadenamiento de los instintos inferiores, una vida animal panetérica, que durante un tiempo determinado hacía saltar todos los lazos sociales, en Grecia este culto, sin embargo, te vendrá en una festividad, dice, de redención del mundo, en un día de transfiguración, en lo que denomina Nietzsche la idealización de la orgía, un proceso sólo posible gracias a lo que él considera el increíble idealismo del ser helénico. Pues si el culto dionisiaco en otras culturas, como es el caso de Babilonia, por ejemplo, acabó desarrollándose en festividades que culminaban en el desenfreno sexual, en la aniquilación de toda relación familiar, por un eterismo ilimitado, podríamos decir, esto no sucedió en Grecia. Allí el poder idealista de Grecia lo que hizo fue precisamente llevar a cabo una espiritualización de la fiesta de Dioniso. Más concretamente, esa espiritualización de Dioniso que tiene lugar en Grecia tendría para Nietzsche su mejor representación en la imagen de la fiesta griega de Dioniso trazada por Eurípides en las vacantes. Esa tragedia escrita, probablemente en el año 409 a.C. y conformadora de una imagen de la fiesta de Dioniso de la que fluirían el mismo encanto y la misma embriaguez musical y transformadora, nos dice Nietzsche, que podemos apreciar en las estatuas de escopas o paraxíteles. Y aunque, como veremos más adelante, Nietzsche acusará a Eurípides de acabar con la tragedia griega, en su texto La visión dionisíaca del mundo todavía ve Nietzsche, Las vacantes de Eurípides, como una obra en la que se nos presenta, nos dice, un mundo sometido a una transformación mágica total y en la que la naturaleza celebra su festividad de reconciliación en el ser humano. Apolo, nos dice Nietzsche, recompondrá así al desgarrado Dioniso de manera que Dioniso será recreado por Apolo, siendo salvado éste de su desgarramiento asiático. La sabiduría del Apolo délfico habría, por tanto, envuelto a Dioniso, ese que era, dice Nietzsche, su más potente adversario y lo habría hecho en el más delicado de los tejidos, de modo que éste apenas pudo advertir que iba ya caminando semiprisionero. En todo caso, tanto Apolo como Dioniso habrían salido, nos dice Nietzsche, vencedores en esta gloriosa reconciliación. Dioniso, procedente de Asia, habría sido ganado para el mundo de la bella apariencia, para el mundo olímpico, ofreciéndosele muchos de los honores de las divinidades más prestigiosas. De hecho, apunta con razón Nietzsche que en Grecia nunca se le hicieron mayores cumplidos a un extraño, pero es que este extraño, proveniente de Asia, Dioniso, efectivamente resulta lo bastante poderoso como para poder o haber podido reducir a ruinas la casa que le ofrecía hospitalidad. Con todo ello, una gran revolución se habría iniciado en todas las formas de vida, infiltrándose en Dioniso, en todas partes, y por supuesto, como no, también en el arte. Así pues, no puede resultar extraño que, como afirma Nietzsche, el hombre moderno anhele aquella época en la que cree oír el acorde pleno entre naturaleza y ser humano. Por ello, dice, es lo helénico el santo y seña de todos los que han de mirar a su alrededor en busca de modelos resplandecientes para su afirmación consciente de la vida. Por ello, en fin, ha surgido, escribe Nietzsche, entre las manos de escritores dados a los placeres el concepto de jovialidad griega, de tal modo que, de manera irreverente, una negligente vida perezosa osa disculparse, más aún, honrarse con la palabra griego. Aquí, evidentemente, Nietzsche está criticando duramente el hecho de que el mundo griego estuviese siendo tomado en aquellos años de un modo vasto y demasiado simple, excesivamente superficial, algo que, podríamos añadir nosotros, también, desde luego, había sucedido no solo en el ámbito literario, sino, sobre todo, en todo o en gran parte del neoclasicismo pictórico y escultórico. Pero, antes de continuar, creo que sería adecuado que hagamos una serie de puntualizaciones. En primer lugar, tenemos que dejar claro que el culto a las imágenes en la cultura apolínea, ya fuese en los templos, en las estatuas o en la epopeya homérica, tenía su meta sublime en la exigencia ética de la mesura, exigencia que correría paralela a la exigencia estética, de la belleza. Sin embargo, escribe Nietzsche, la mesura, instituida como exigencia, no resultaría posible más que allí donde se considera que la mesura, el límite, es conocible. Para poder respetar los propios límites, añade Nietzsche, que duda cabe, hay que conocerlos y de ahí que la consigna apolínea no pueda ser sino la de conócete a ti mismo. De manera que la bella apariencia era el límite que el griego tenía que respetar y ese límite dependía en todo de la mesura. Bajo cuyo yugo, dice Nietzsche, se movía el nuevo mundo divino de los dioses olímpicos, ese mundo que había sustituido a un mundo derrocado, a un mundo de titanes. Y una importantísima conclusión se derivaría de todas estas consideraciones la finalidad más íntima de una cultura orientada hacia la apariencia y la mesura sólo puede ser, dice, el encubrimiento de la verdad. Para apoyar esta afirmación de que la finalidad de la cultura griega por su orientación hacia la apariencia y la mesura era el encubrimiento de la verdad recurre Nietzsche al mito de Prometeo, quien, recordemos, fue encadenado a una roca y atormentado y que, en cierta forma, les serviría a los griegos, siempre en opinión de nuestro filósofo, para mostrar que favorecer en demasía el conocimiento produce siempre efectos nocivos tanto para el favorecedor como para el favorecido. Es decir, que para no acabar como él, para no acabar como Prometeo, sería mejor guardar las medidas de la sabiduría. Pero si la finalidad más íntima de la cultura griega orientada hacia la apariencia y la mesura apolínea sólo podía ser el encubrimiento de la verdad, claro, aquí surge necesariamente una pregunta que sucederá cuando en ese mundo artificialmente protegido irrumpa el extático sonido de la fiesta dionisíaca en la cual la desmesura toda de la naturaleza se revelaba a la vez en placer y dolor. pues lo que sucedió es que con la irrupción de lo dionisíaco todo lo que hasta ese momento era considerado como límite todo lo que era considerado como determinación de la mesura demostró ser una apariencia artificial es decir que la desmesura dice Nietzsche se desveló como verdad en el olvido de sí producido por los estados dionisíacos nos dice Nietzsche que pereció el individuo con sus límites y mesuras la entrada de los elementos dionisíacos tendía pues hacia una nueva y superior invención de la existencia es decir hacia el nacimiento del pensamiento trágico un nacimiento que Nietzsche explicará de la siguiente manera en el pensamiento lo dionisíaco es contrapuesto como un orden superior del mundo a un orden vulgar y malo entendamos aquí claro la vida cotidiana del griego en esa cultura decíamos orientada hacia la apariencia y la mesura y en la conciencia del despertar de la embriaguez ve por todas partes lo espantoso absurdo del ser hombre esto dice Nietzsche le produce náusea y no puede sorprendernos que Nietzsche incluso vea ciertas coincidencias entre el hombre dionisíaco y Hamlet aquel personaje de Shakespeare leamos a este respecto un pequeño fragmento del nacimiento de la tragedia dice ambos es decir Hamlet y el hombre dionisíaco han visto una vez verdaderamente la esencia de las cosas ambos han conocido y sienten náusea de obrar puesto que su acción no puede modificar en nada la esencia eterna de las cosas así las cosas podríamos decir nosotros y por todo ello el ser humano vería en todas partes únicamente lo espantoso absurdo del ser sintiendo en opinión de Nietzsche náuseas comprendiendo ahora el simbolismo del destino de Ofelia reconociendo la sabiduría de Sileno pero es obvio que esta situación no podía quedarse así que había que darle la vuelta que había que rechazar esa negación hacer intervenir a las fuerzas que pudieran curar dice Nietzsche al griego de ese estado de manera que la voluntad helénica interviene enseguida con su fuerza curativa natural para dar la vuelta a ese estado de ánimo negador y el medio del que se servirá no será sino la obra de arte trágica y la idea trágica por supuesto su propósito no podía ser escribe Nietzsche en modo alguno sofocar el estado dionisiaco y menos aún suprimerlo era imposible un sometimiento directo y si era posible resultaba demasiado peligroso pues el elemento interrumpido en su desbordamiento se abría paso por otras partes y penetraba a través de todas las venas de la vida y por ello lo que se propuso el griego fue precisamente ensayar esa alianza que ya hemos comentado a lo largo de esta presentación esa alianza fraternal de ambas divinidades la alianza de Apolo y Dioniso una alianza fraternal que se caracterizará por lo siguiente dice Nietzsche Dioniso habla el lenguaje de Apolo pero al final Apolo habla el lenguaje de Dioniso con ello nos dirá Nietzsche se ha alcanzado la meta suprema de la tragedia y del arte en general señalemos aquí la importancia tremenda de esta afirmación la afirmación de que la meta suprema del arte para Nietzsche es conseguir que Dioniso hable el lenguaje de Apolo y conseguir que al final Apolo hable el lenguaje de Dioniso de acuerdo con este conocimiento tendríamos que concebir la tragedia griega propone Nietzsche como un coro dionisiaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes esa es realmente la definición de la tragedia para Nietzsche de la tragedia griega de la tragedia griega para Nietzsche la de un coro dionisiaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes el drama sería por tanto la manifestación apolínea sensible pero de conocimientos y efectos dionisiacos ese fondo primordial de la tragedia irradiaría aquella visión en que consiste el drama visión que es en su totalidad una apariencia onírica y por tanto de naturaleza épica pero también dice Nietzsche es objetivación de un estado dionisiaco el drama sería por tanto esa visión que es en su totalidad una apariencia onírica y por tanto de naturaleza épica pero también objetivación de un estado dionisiaco por tanto la tragedia lejos de representar la redención apolínea en la apariencia mostraría más bien nos dice Nietzsche el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con el ser primordial pero sobre todo y como señalaba anteriormente con la tragedia se trataba de transformar aquellos pensamientos de náusea sobre lo espantoso y lo absurdo de la existencia en representaciones con las que se pudiera vivir esas representaciones serían lo sublime sometimiento nos dice Nietzsche sometimiento artístico de lo espantoso y lo ridículo que podríamos definir como la descarga artística de la náusea de lo absurdo estos dos elementos lo sublime y lo ridículo entreverados uno con otro se unirían para formar una obra de arte que recuerda la embriaguez que juega con la embriaguez en definitiva insisto lo que habrían hecho los griegos es un llamamiento al arte entendido como una especie de mago que salva y que cura pues únicamente él sería capaz de retorcer esos pensamientos de náusea acerca de la existencia convirtiéndolos como decía antes en representaciones con las que se pudiera vivir la náusea que causa el seguir viviendo dice Nietzsche es sentida por tanto como medio para crear y ese es el gran mérito de la cultura helénica así por ejemplo en las obras de Esquilo la náusea quedaría disuelta escribe Nietzsche en el terror sublime frente a la sabiduría del orden del mundo por otra parte en las obras de Sófocles ese terror es todavía más grande pues aquella sabiduría dice es totalmente insondable en cualquier caso y volviendo a los conceptos de lo sublime y lo ridículo habría que recordar que ambos estarían un paso más allá del mundo de la bella apariencia y que ninguno coincidiría con la verdad sino que serían más bien una especie de velamiento de la verdad pues tendríamos en ellos es decir en lo sublime y lo ridículo un mundo intermedio entre la belleza y la verdad en ese mundo nos dice Nietzsche es posible una unificación de Dioniso y Apolo es posible la unificación de Dioniso y Apolo precisamente en ese mundo intermedio que hay entre la verdad y lo bello ese mundo continúa Nietzsche se revela en un juego con la embriaguez no en un quedar engullido completamente por la misma es así que en el actor teatral deberíamos reconocer al hombre dionisiaco al poeta al cantor al bailarín instintivo pero eso sí como hombre dionisiaco representado y si bien el actor teatral intenta alcanzar el modelo de hombre dionisiaco en el estremecimiento de la sublimidad o en el estremecimiento de la carcajada yendo por tanto más allá de la belleza no buscaría sin embargo nos dice Nietzsche la verdad permaneciendo siempre oscilando en ese lugar que antes decíamos oscilando siempre entre la belleza y la verdad el actor griego apostilla Nietzsche no aspira a la bella apariencia pero sí a la apariencia no aspira a la verdad pero sí a la verosimilitud con todo y esta sería de hecho creo la hipótesis clave del nacimiento de la tragedia Apolo nos dice Nietzsche el auténtico dios salvador y expiador salvó al griego tanto del éxtasis claridividente como de la náusea producida por la existencia mediante la obra de arte del pensamiento trágico cómico los dioses olímpicos habrían quedado ellos también dice Nietzsche sumergidos en el mar de lo sublime y de lo ridículo y con ello cesaron de ser sólo bellos absorbiendo dentro de sí aquel orden divino anterior y su sublimidad es más ahora dice se separaron en dos grupos y sólo unos pocos se balanceaban entre medias como divinidades unas veces sublimes y otras veces ridículas y fue sobre todo Dioniso mismo asegura Nietzsche el que recibió ese ser escindido es decir la condición de ser unas veces sublime y otras veces ridículo en definitiva con todo ello la voluntad apolínea que ordenaba el mundo helénico acogió así la voluntad dionisiaca y no olvidemos que la lucha entre ambas formas de aparecer la voluntad tendría una meta extraordinaria crear nos dice Nietzsche una posibilidad más alta de la existencia y llegar también en ella a una glorificación más alta mediante el arte sin embargo repito no será ya el arte de la apariencia la escultura por ejemplo la forma de esa glorificación sino sobre todo el arte trágico en este de hecho quedará completamente absorbido aquel arte de la apariencia y dado que ahora la verdad dice Nietzsche era simbolizada es decir se servía de la apariencia el arte trágico tenía necesariamente que utilizar también las artes de la apariencia por ello se recurrió a la ayuda de todos los medios artísticos de la apariencia de tal manera que en la tragedia la estatua camina las pinturas de los periactos es decir de los decorados se desplazan unas veces es el templo y otras veces es el palacio lo que es presentado al ojo mediante esa pared posterior pero lo que es más importante en todo esto es que la apariencia renuncia así a sus pretensiones eternas a sus exigencias soberanas la apariencia ya no es gozada en modo alguno como apariencia sino como símbolo es decir como signo de la verdad y de hecho para Nietzsche el indicio más claro de este desdén por la apariencia es precisamente la máscara y finalmente como ya comenté al inicio de esta sesión en los últimos días de 1871 aparecerá publicado el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música un libro que no fue bien recibido entre sus colegas filólogos incluido su profesor Richel quien siempre le había apoyado y quien de hecho bueno en este caso no dudó en describir en su diario a esta obra de Nietzsche como de una ingeniosa borrachera pero aparte de todo lo que ya he comentado en esta presentación y en la que he tratado de resumir las hipótesis fundamentales que estructuran este texto hay otras muchas cuestiones que son abordadas en él y sin las que creo que este tema quedaría muy incompleto cuestiones no obstante cuyo análisis dejamos ya para la segunda parte de esta video presentación que la verdad no obstante la segunda parte se puede hacer